¿Ya está? Aquí tienes tus trozos de ámbar con sangre. Los sentí morir, uno por uno. Cuece los fragmentos, haz tu poción. La haré, la haré. He estado preparándome desde que nos conocimos. Hablaste de una gran fuerza. La lanza. La tendrás en tus manos muy pronto, cuando derrotes a Valo. De eso no dijiste nada. Seguro que lo recuerdas. Es puro calor, sequía. El sol abrasador venido a la tierra. No conozco un ser semejante. Muchos héroes cayeron ante él, pero Odín no. La lanza llamada Gable puede atravesarlo. Ese es su punto débil. ¿Querrás luchar contra él? Dame que beba. Bebe hasta el fondo. Lo recordarás. Valor es antiguo. Es el mismo caos. Derrótalo y la lanza será tuya. Te he esperado. Todos estos sitios, Fjolnir. Vengo en busca de tu poder. Pues ven a por él. Has perdido a los dos ojos si crees que puedes derrotarme. Que ojalá me cayó ante mí. Ahora te creas. Yo soy la ira del sol. Me brosaré hasta que al final. Me brosaré hasta que al final. Me brosaré hasta que al final. ¡Gracias! 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 Gracias a todo lo que ha sucedido, Kiara encontrará consuelo en la extinción de los Danu. Un triste consuelo, me temo. Gracias por respetar su vida. Puede que algún día regrese al bosque con nosotros. Su espíritu será bienvenido. Adiós, Deirdre. Slán, Eivor. Slán. ¡Gracias!